Por su trabajo, entrega, disponibilidad, dedicación y amor a la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Queremos agradecer a Monseñor Raúl Martínez por todo el trabajo pastoral que estuvo realizando durante este tiempo, llevando a cabo con gran disposición y aún en medio de la pandemia, el ser la voz de un pastor noble y consciente de la necesidad de palabras de esperanza para quienes se sienten necesitados del amor de Dios. Agradecemos por el tiempo en el que estuvo al frente de nuestra Arquidiócesis. Dios le bendiga a Monseñor Raúl Martínez, administrador apostólico de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Salmo 125 Televisión Arquidiócesana. Fortaleciendo tu fe. Parte del grupo Arquidiócesana Networks.